Tercera voz, ascoa encendida es el tesoro, sombra que huye a la vanidad, todo es mentira a la gloria del nor, lo que yo adoro solo es verdad, la libertad, así los barqueros pasaban cantando la eterna canción y al golpe del remo saltaban las espumas y el arla el sol de barcas gritaban y yo sonriendo, les dije al pasar a tiempo lo hice, por cierto que aún tengo la ropa en la playa tendida a secar.